Y justamente en este momento tenemos en el enlace telefónico al ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. ¿Cómo está? Buenas noches, ministro. Buenas noches, Carla. ¿Cómo está? Yo en Guaraz ahorita acabo de llegar a Guaraz. ¿Cómo ya se han resuelto los dos conflictos en Guaraz a esta hora? Sí, felizmente. Uno fue con la comunidad de Cátac y la otra con Ococha. Y sí, se llegó a unos acuerdos, nos pidieron firmar un acta y nosotros pedimos como parte de esa acta la suspensión del paro de la manera más inmediata posible. O sea, se ha levantado la huelga entonces en Guaraz que se mantenía desde hace 72 horas, tengo entendido. Sí, así es. Lo que pasa es que se han desarrollado varias en paralelo, ¿no? Así es. Ha habido varios conflictos en paralelo, entonces era imposible estar en todos simultáneos. ¿A qué acuerdos importantes se ha llegado para poder levantar esta huelga? O sea... ¿A qué se compromete el gobierno? Lo que han pedido es que habían tenido, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Cátac, lo que pedía era ser incluida toda la influencia directa de la minera Antanina. Entonces lo que le hemos ofrecido es hacer la gestión al respecto y nos explicaron el fundamento, porque al ser de la influencia de Antanina, entonces les permitía tener una mayor participación en el canon, pero también mayor participación en los programas sociales de la empresa, que es lo que parece que finalmente les interesaba más. Ambas cosas eran importantes para ellas. Después nos pidieron exigir la intangibilidad de la laguna de Conococha. Esto en realidad ya había estado en camino a través del gobierno central por otras razones, justamente preservar dicha laguna. Entonces se les explicó que eso ya estaba en camino y se les dio plazos en los cuales se iban a hacer las gestiones. Otro caso fue la ejecución de proyectos priorizados para el distrito de Cátac, pero que habían sido priorizados por el gobierno regional de Ancash. Y la molestia de los pobladores es que sabiendo que el gobierno regional tiene una enorme cantidad de dinero que proviene del canon minero, existiendo proyectos que ya están aprobados, es decir, que faltaron todas las instancias de aprobación y están para ejecución, entonces no tienen cuándo iniciarse. Pero eso no correspondía pues al gobierno central, sino al gobierno regional. Había existido un representante, un funcionario en realidad del gobierno regional, y él se comprometió a darles el cronograma de inicios de los proyectos en 15 días, digamos con el aval del gobierno central que estaba representado por el ministro del Interior y por mi persona. Ministro, le quería preguntar, porque hay varias cosas que se han logrado y eso es bueno, ha habido entendimiento, ha habido diálogo, ha habido tolerancia. ¿Qué cree usted que ha hecho que la solución en Guaraz se haya dado más rápidamente, con mayor tolerancia que la de Andahuaylas, en donde las cosas están absolutamente entrampadas en este momento? Claro, es difícil de explicarlo, pero realmente la actitud de la gente de Guaraz fue distinta, fue diferente. O sea, mi impresión de la actitud de la gente de Guaraz es que ellos querían resolver un conflicto. Y en el caso de Andahuaylas, mi impresión fue que no todos querían resolver un conflicto, que había algunos que querían mantener un conflicto. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de Guaraz, en los dos lugares en los que hemos estado, tanto en Cátac como en Conococha, había escrita una agenda, estos son los temas que queremos tratar y esto es lo que queremos. Entonces, nosotros examinamos los temas y le dijimos, esto es lo que se puede, esto es no lo que se puede, y llegamos rápidamente a un acuerdo. Ayer, la situación debía haber sido en Andahuaylas muchísimo más fácil, porque la queja básica en Andahuaylas era contra la minería. Así es. Entonces, nosotros les llevamos la última información que teníamos del Ministerio de Energía y Minas, según la cual no existe minería formal en las dos provincias que ellos reclamaban. O sea, en Andahuaylas y en Chincheros. En ninguna de ellas, según nuestros registros, existen en minería formal. De tal manera que la única minería que podía estar existiendo es la informal o la ilegal. Entonces, además les explicamos que dentro del marco de competencias, escapa del Ministerio de Energía y Minas, de la competencia del Ministerio de Energía, la minería, la pequeña minería, la minería artesanal, que es donde está esa minería informal. Ya que el Ministerio de Energía y Minas solo ve la mediana y la gran minería. Mientras que es el gobierno regional el que ve la pequeña minería. Pero en algún momento, conversando con los funcionarios del gobierno regional, que por razones que ellos consideraron necesarias, durante la audiencia no opinaron, no dijeron absolutamente nada, pero en un cuarto intermedio que hubo, ellos nos explicaron que lo que habíamos explicado nosotros de decirle no existe minería formal, la única que existe es informal. Y esta es la situación, así, así. Ellos ya se las habían explicado antes. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo que les propuse yo. La persona que llevaba la voz de ellos no le gustaba mucho, pero la gente sí lo aceptó y, digamos, por aclamación se aprobó. De tal manera que eso se iba a escribir. Y después de haber llegado a ese acuerdo, comenzó a agregarle cosas que ya resultan incluso injuriosas. No, no sabía. Injuriosas en el sentido de exigencias, de detalles y de demandas. Todo se justifica, hoy día también lo han dicho, que por diez años el Estado está engañando a los pueblos. O sea, y con el Estado se refieren al gobierno central, que les firma compromisos, que hay mesas de trabajo, pero que esos compromisos jamás se cumplen. Se firman los documentos, se van y no se cumplen. Y esa era la queja mayor. Pero en este caso, estábamos ayer también dos ministros de Estado y nos estaban, estábamos comprometiendo a hacer algo después de haber escuchado y pasado horas allí. Y ya nos querían agregar cosas adicionales, con lo cual el tema nunca iba a terminar. Y fue en esas circunstancias, en paralelo a eso, es que se ha ido desarrollando la otra cosa, que era un avance, según yo lo he conocido, después de un grupo de población. Había una conexión por teléfono entre el interior, entre la gente que estaba en el interior, con alguien que llamaba. Entonces, esto aparentemente había sido un grupo de personas que se estaban reuniendo y que estaban avanzando hacia la zona del hospital donde estábamos nosotros. Y eso fue lo que llegó a la policía, como lo ha explicado muy bien el ministro de Agricultura, a decirnos que había que salir ya en ese momento para evitar cosas mayores. Bueno, ministro, y parece que la situación ahora quizá va a empeorar un poquito porque la propia Junta de Usuarios está en este momento dividida, no saben qué hacer. Hemos hablado en este momento con nuestro corresponsal en la zona, no saben si dar tregua o no. O sea, en el interior la situación es bastante problemática también. Vamos a ver qué pasa más adelante. Lo que ocurre allí es un tema absurdo. O sea, ellos se están quejando contra la minería. Nosotros les hemos dicho, la única que existe es minería, sea informal o otra peor que es ilegal. Y el Estado no ampara ninguna de las dos. El Estado de la informal lo que quiere es que se formalice. Y le dijimos además, el Estado no puede invadir las competencias que son del gobierno regional, pero tampoco va a hacer nada. Lo que va a hacer es apoyar al gobierno regional para que el barro fruto se solucione por esa vía. Entonces nosotros le ofrecimos, le dijimos primero claramente que el Estado central no está apoyando a la minería que ellos no quieren. Que si ellos quieren, que es el otro pedido, el pedido más difícil de todos, que si ellos quieren que la zona sea una zona de exclusión de la minería, ahí ya no hacían distintos entre formal y no formal. Entonces que el tema, y querían que se expidiese un decreto supremo, le dijimos que nos pedimos un decreto supremo, y que en todo el caso del tema había que llevarlo al Consejo de Ministros y había que examinar la viabilidad legal, porque esto también tiene efectos sobre otro tipo de compromisos. Ministro, esperamos que las cosas sigan avanzando en aras de una pronta solución. Lamentablemente tenemos que ir cortando. Y simplemente le quiero preguntar, ha trascendido que usted va a renunciar a la cartera. ¿Es esto cierto o no? No, absolutamente no. No ha habido nada de esto. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener, Ministro... No, absolutamente no. Vamos a tener, Ministro de Energíminas, para un rato más y esperamos que estos conflictos se empiecen a resolver lo antes posible por el bien obviamente de la comunidad. Muchísimas gracias y bueno, estaremos... A usted, Carla. Muchas gracias. Estaremos en conversación más adelante.